bienvenidos a los focas radio show dale a me gusta este vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube y gana de 100 dólares de manera automática me temaron por acción aquí estamos de vuelta estamos de retorno a los focas radio señores en este momento iniciamos el segmento el despeluñeco el mejor yo ahorita voy a exponer mi posición en torno a todo tú puedes poner lo que tú quieras dejaste que tú tienes un bloque que tú puedas hacer lo que tú quieras a los vainas nada recuerda que estaría que estaré por europa en septiembre señores estaré en septiembre por europa a partir del día primero que la dnsd te para el aeropuerto que me paren que ahora los voy a llevar una vaina sábado 3 estaré en orlanda atención dj soce dj yabal sábado 10 de septiembre italia roma dj sofoque la casa soy joseo estaré el día 11 en el sur de madrid domingo 18 granada jueves 29 sanibal y es bizarra ese atención bobolay viernes 30 alemania ángela pro y así estaré yo tú sabes haciendo mi vaina porque soy yo guaso para que lo sepa más de 20 shows asegurado con el brujo sandema y el líder de los topos lo único malo que no se le ve el dinero el topo que no le ve el dinero como el que más toca el que más se host es que tú vas por juca y romo loco tú tienes que cambiar esto lo cual te invierte pregúntalo empresario yo soy el único que no cojo 50 por ciento me gusta mi corta delante 80 todo junto sí pero si la fiesta vale 1200 hay 600 mándalo no tengo yo estaba analizando yo estaba pensando señores el artista el artista que se dice en canceló su gira en europa el hombre el empresario que se lo lleva el empresario que se lo llevaba le vendió un sueño como de 30 paris y cuando llegó allá que lo tenía en el apartamento tenía seis vietas y salta en un apartamento una artista de nivel de crazy design o sea más o menos hubo problemas entonces hay gente que dice a veces hay gente que dice en el coño el artista se echa de lata mira como canceló la gira pero hay que ver por eso el artista tiene que tener mucho cuidado por eso es bueno según yo averigué crisis se cansó de pedir la agenda y nunca se la dieron llega ya le di la agenda seis paris en un mes salteado y como tú te montes un avión sin una agenda lo que pasa que él tiene confianza con ese empresario que siempre se va ha pasado para de problemas pero crazy design en la confianza que está el peligro eso es muy delicado hay empresario en europa que a los artista y a la figura bueno la primera vez que yo fui de que de gira yo tenía 30 bailes hice uno porque yo lo busqué porque yo aprendí venderme yo mismo yo muy difícil que me guayé porque si tú estás en dos mil euros el que te vende te vende en seis mil y por 200 euros no deja la vaina lamentablemente qué de paso tú eres un tipo desleal tú eres un tipo cara dura tú eres un tipo que no se puede creer en ti yo no sé cómo tú tienes una fundación de y qué círculos que hizo ahora digo esto porque cuando te hice la visa por primera vez que viste un avión me la gané no te pasé lo del vocero a ti recuerda te estaba contrao con el rato entonces si tú te ganaste esa visa porque tú me odia ahora porque como yo te odio yo me gané pero me mandaste sin pasaje no yo le dije usted qué misa del diablo es esa misa sin pasaje 80 había que buscar yo nunca había visto 10 mil juntos hay un vídeo tuyo que lo voy se lo voy a enviar a jr para que lo pongan aquí como muestra como muestra adelante en el despeluño donde tú prometías que si te hacía esa visa tú te hacía un tatuaje mío y estoy esperando el tatuaje lo que pasa que yo juré antes de dios nunca hacerme algo de pájaro en mi cuerpo entonces yo no puedo jugarle tengo que tirar para atrás es así lamentablemente señores le pido a dios que suelten a la demente fue un post que la artista roche rd publicó en sus redes sociales en su cuenta personal usted bien la lucha yo hice con roche el público tiene que entender qué es lo que con el líder de los topos porque es un tipo que opina lo que pienso yo sé de lo que digo que hay que quitarle el internet porque hay publicaciones en el estado que le está que no la puede hacer que no se llene de emociones porque pedirle a dios no a dios se le puede pedir lo que sea pero recuerden que el caso de la demente es un caso muy delicado y el pedido de solidión lo pidió en su cuenta social y que le pido a dios que suelte dios mío que me suelten la demente que ya quiere ver su familia roche nosotros y el pueblo y la justicia y dios te dios la oportunidad a tu diligencia tú y deja que otro haga su diligencia esto opinando roche y concéntrese en lo suyo entonces yo le llamo a los que están al lado de roche que son los consejeros les digo vamos a quitar el 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 intran a roche vamos a decir lo que él puede publicar un día antes mira eso lo que tú vas a publicar mañana y él lo tiene que hacer por el bien de él para que no se llene de emociones porque si vuelve el roche quieren antes que era agresivo entonces yo lo hago por el bien de él esa es mi posición no una posición de lambón de una posición de yo huásito soy un tipo de cosas como son hay que quitarle el interán a roche porque hay publicaciones que no están de tiempo esa publicación de que le pido a dios dios mío te pido que suelten la demente como él igual que yo también tiene familia no hermano tranquilo deja que la justicia verla haga su trabajo que ella lleve su proceso como lo llevó como lo llevó él a que preguntaron eso no sé quién fue que publicó eso fue un guito que publicó eso hay que ver si un guito tiene el intran a roche abierto entonces atención al papá de roche a la gente que lo quiere y lo ama vamos a quitarle el intran a roche y si se lo dejamos si hoy es el lunes verdad sí hoy es lunes le damos la publicación que va a publicar mañana y él tiene que adaptarse a eso por el bien de él mira mañana tú a las 10 va a publicar eso como un niño tratando la comidita de la merienda esto a la doctora publica este post y tú a ver que es un roche nuevo porque se emociona se emociona y se pone a publicar cosas que en el proceso que le está le pueden hacer daño y es duro nosotros todo lo que hicimos hacerlo en vano es que recuerde que él que él no está de que libre a él le variaron las medidas y él sabe que y él sabe que hay gente yo no quiero hablar disparate porque yo siempre estoy hablando y la gente todo lo que yo he dicho de casa de casa de roche ha salido así mismo como yo le he dicho todo lo que yo dije no falle en nada líder pero él está solidario porque a ella la tienen de castigo por una que solidario del diablo que solidario del diablo lo que tiene es lo que tiene que ponerse para él ponerse para él y no volver de que ha publicado y parate y está haciendo mucha publicación que suerte se entran en banda que se tranque con su familia que eso es lo que él deseaba está con su familia y que se deje de estar haciendo publicaciones que le van a hacer daño que piense que tiene mucho enemigo él cree como ya los enemigos de ellos son de él él tiene mucho enemigo y él sabe lo que yo le estoy diciendo para que lo sepa que piense música y haya música nueva para si miren vamos a hablar de un tema porque el líder ataca roche porque lo dejaron fuera de un contrato que era un por ciento nunca nunca he estado atrás yo soy de la gente que hago la cosa de corazón y yo soy soy el único yo soy soy el único del movimiento que apoyo mis enemigos y me entrego la causa no soy como mira me van a entregar el prueba que lo sé tú puedes buscar todo lo que tú quieras cuál es tu mierda no tú puedes hablar lo que tú quieras mi amor bello este martes me van a entregar pruebas de vídeos de audio donde topo se molestia exige un por ciento de roche por eso se están viendo de que una resistencia roche por eso también una tiradera roche topo anda detrás de un porciento un cinco carrera yo no quiero el porciento que tú tienes yo no lo quiero el único que tiene un porciento con roche eres tú no me hagas hablar disparate de una canción que va a salir tú tienes el máster tuyo no me no me habla de disparate que tú quieres usar uno para tu conveniencia a mí no me usen tu vaina para que lo se porque él es como la gata de maria ramos tira la piedra en contra de la mano para que lo sepa no porque somos fuertes no va a bajar el vídeo pero no te usando nosotros para subir tus canales para hacer lo que tú quieras después para usarlo en contra de nosotros en el contrato el contenido de que tú quieres de roche lo exigió el 15 que tú tienes a mí me exigió peleado y todo eso pidió también para que lo sé que es mentira roche sabe que yo nunca he querido gracias a dios gracias por eso y sin mi diligencia usted fue de cabrilla de cabucano vos que lute nosotros lo hicimos cuando los tiranos que hace a terror siempre para que lo sepa como algunos tú entiendes cinco un cinco baja bien un cinco cinco tiene que mandar guardia el contrato para firmar a tres menos que lo pare ahora mira un sí voy a hacer un comentario voy a publicar las pruebas este mal voy a hacer un comentario de un artista que lamentablemente lamentablemente está delocado voy a hacer un comentario mal vi un talento desperdiciado uno de los mejores artistas yo siempre dije que mal vi y lo decía en mi comentario que tenía que hacer coro con con artista que era muy jargán que tiene que hacer su diligencia pero ahora como doble voz no mal vi doble voz doble voz de un artista es muy difícil que un artista deje que otro artista avance el error más grande que cometió mal vi edica se le dobló al alfa atrás que ni se ve y este un charlatán que acepte esa vagabundería pero líder pero ese pero es que usted sabe que yo vivo como en en otro planeta pero ahora en la actualidad le está haciendo de doble voz yo o sea yo yo no te digo algo sólo mujer que le ha pasado no pero espérate está muy bien porque no no yo no puede ser doble voz del poeta usted va avanzando regidor diputado senador vicepresidente de la presidenta malví empezó su carrera como doble voz del poeta viene esta sala y lo firma y me lo lleva a mí asomó topo en drink 11 de la noche para probar pusimos a vivir a cantar a capelli yo el tipo tiene talento lo lo adelanta lamentablemente malví su empresa ese que está aquí que tiene que darle su feliz porque el hombre lo que está en youtube lo tiene frisado porque malví es un desperdicio un tipo que tiene demasiado talento lo pone como doble voz a pasar vergüenza de la alfa cobrando 200 dólares por paris tampoco así y mira exactamente entonces yo culpo a lo que están atrás de malví ese muchacho el cual está lleno de depresiones está lleno de depresiones un artista con un tipo que tiene uno de los mejores show en vivo malví es bueno en vivo durísimo en vivo durísimo lamentablemente lo ponen a doblar a un artista y a mí lo que me quilla lo que él dice en instagram lo que el público es hoy lo que el público malvín no canto para comer ya esa etapa se vivió andamos de salir del circo le tiene una puya este andamos de salir del circo de rd y que es mejor forma hay que mejor vuelve al lado del que él sabe del negocio y del y y me va a llevar lejos o sea ya él soltó la música le doble boya y él confirmó oye lo grande pero el alfa no se queda atrás que el alfa el alfa publica había su intran en este punto el único que cobra mira la comillación le hizo ese muchacho que hay que yo me duelo coño el caja de españa estaba en amundería coño porque éste apoyó toda la vaina el alfa el único que cobra cinco mil dólares por doblar miel media canción ya dijo en mi doble voz pero no son cinco mil dólares no llega a trescientos por fiesta malvín trabajando con el alfa cerró su tienda no sé lo que hizo es un atraso dale el rilí a malvín o tú está en youtube si tú no puedes con ese artista que lo tiene frisado que lo tiene pasando hambre malvín tú entre esto y melvin hay que trancarlo los dos eso es dios déjame hablar entre esto y melvin hay que trancarlo los dos abusando de ese pobre muchacho ahora lo ponen como doble voz de un artista señores cuando tú ha visto un artista un doble voz progresando pero que cuando tú habito que pasó con la manta que dijo la manta si no me hago millonario me dio un tiro está la familia su tapa que no se mate oye sí tú sabes que este tipo un tipo lleno de odio y resentimiento ahí tú sabes las ayudas que él puede brindarle a malvín con su plataforma que nunca la he hecho pero como doble voz no déjeme hablar y se lo subió cada rato donde está malvió ahora mismo como doble voz del alfa donde está ahora ahora en este instante ahora en miami 7 pies bajo tierra no muerto de padre y él está en brasil con 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 el rd y par de productores y compositores haciendo un campamento oye esa maldita para composición en la calle que quiere que el campamento de inteligencia inteligencia es adaptarse a los cambios el cambio de diablo está viajando el mundo andando privado y ganando cuartos y relaciones tú tienes tú tienes prueba de eso donde está la prueba tiene llave abierta a hacer lo que él quiera que compadre y mano derecha contra malvín por la media canción está bien ahí como con él lo mejor que canta la velita con el alba en los conciertos de que haciendo la diligencia el alba le va a pasar malvín de que un empresario bla bla quita llévate malvín de ahí que voy a hablar una vaina cuánto muchacho que fue un tipo que no se ha apoyado mal no hombre no está preocupado no llega la boca y no nunca lo ha apoyado ni que preocupado nunca lo ha posteado un tema no tú tú no eres tú no eres progénero no le suba malvín tú no le suben a malvín tú lo que está en youtube suelta malvín lo tiene frisado a malvín tú lo que está en youtube en contenido un artista con tanto potencial como malvín ahora ahora tú acepta que se ha doblevado otro alquita para terminarlo de matar malvín que te hizo malvín de que tú una novia ábreme el pueblo ahí para que lo sepa que el pueblo del vamos a la encuesta vámonos a atención o está bien debería lo fue que ahora me la línea y debería santiago matías darle a malvín sí o no abre la vaina y trabaja él está trabajando trabajando como doblevó lo que sea de que yo pienso la punta esa botella o tú le creas se dañó ese muchacho él mismo lo compraba los tenis él le gusta el vaina del fashionismo para que lo sepa no pero la sociedad la puso de 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 tirando cables ahora era un ambos míos así nunca ha sido la botella para mi cuarto se quedó de medio medio empezó ese miedo tengo empezó con canal de televisión cuando me voy contigo por opa compro mi bola primera clase aparte con mi tarjeta se deja morir o no 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 debería darle relief santiago matías morir o no se deja morir o no es que es que eso está muy bien yo lo apoyo vamos a ver qué dice la gente mejor que mucho el titanique pegado vamos a ver saludo buenas noches hola hello buen día cabina buen día buenas noches buenas noches miren a ver hello buen día no buenas noches adelante hermano bueno tengo una noche cabina y yo entiendo que sí que dice todo porque santiago debería de darle así mismo una para topo yo no le veo futuro esto es mi entender una para topo señores la gente consciente la gente consciente saludos buenas noches cuidado con el agua tu opinión hermano se fue se fue vamos y ahora quien está ahí saludos hello buena noche buena noche buena noche cabina adelante hermano tu opinión bueno yo creo que fue que debe dar el rey le bebida mando cuando me martín dú好 que hundió hay envío al Santiago, DJ Topo. Usted es mío, pero desde luego, Malvin no se ha ido porque está bien con Alofoque. Dos llamadas. Dos y una para Alofoque. Ese no pudo hablar bien. El que llega a cinco primero. Deje estar poniéndole descarga a los tigres. Cuidado. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Tu opinión real. El Macotoro tiene razón. Hay que darle a Malvin. Así mismo. El Macotoro. Está cancelado. No es mi recarga que te puse ahorita. Tres llamadas para la Topo. Saludos. Hola. Yo dejo eso así. Sí, saludos. Oye, déjame decir algo primeramente. Dale, Guaritiqui. Oye, es como dice el doctor. Es como dice el doctor. Hay mujeres que asaran al hombro. Ay, lo va a decir, ¿no? Oye, ¿por qué? Espera, te me decís. Después que Edwin Calasín se metió con Carayapol, nunca se olvidó en el béisbol. Ay. ¿Y qué tú que has dicho con eso? Ay, dilo, dilo, dilo. Dame tu nombre, te voy a poner una recarga. Lo azaró, lo azaró. Ay, azaroso Santiago Matías. Sácalo del aire. Me falta una para pasar la oración. Saludos, buenas noches. Hello. Buenas noches. Adelante, hermano. ¿Cómo estás? Cuenta tu opinión. Bueno, Santiago va de 3-3. Con otro va a ser 4. ¿Quién va a ser? Serroche. No entendí, pero yo gané. Ya, dale, dale. Yo lo explico. Yo lo explico. Yo lo explico. Yo sí entendí. Yo lo explico. Vamos a dejarlo así. Después no es la gama de daños. La última. La última, sí. No es la gama de daños ese hombre. La última, la última. Saludos, buenas noches. Hello. Topo tiene toda la razón. Al lado del azar, del alfa y a los bosques, Marvino va a echar mi palabra. Así mismo habló eso. Gente así que le vengan ya en esta emisora. ¿Quién haría a Marvín Grandes? Topo. Yo lo voy a firmar. En la oración dice un par. Así como que de Iguán en el bosque muerto. No, ey, que de Iguán durísimo en Europa matando. Por su mal comportamiento le divan. Yo no puedo juzgar. Sí, está matando, sí. ¡San Pedro! ¡San Pedro! Mírate ahí. La fecha de Marvín. ¿Cuándo es que pida? ¿Cuándo se nos va del lado para ver qué es lo que es con él? Falta unos años. ¿Cuánto? Unos años. Adelante esa fecha. Porque no hace nada vivo haciéndole cobre esa sal del alfa. Yo prefiero... No, no, no voy a dejar la muerta de Marvín. Marvín me tocó gratis en el dream. Un par de meses rebájale por eso también. Vamos a orar por Marvín. Amén. Que es un muerto que ni lo número da. Amén. A lo foque tiene que dejarlo libre. Amén. Él tiene mucho futuro, pero como doblevo del alfa, él nunca va a avanzar. Amén. Doscientos dólares por party. Amén. Para astra. Amén. Abandonó su tienda. Amén. Para plagocear. Amén. Eso da vergüenza. Amén. Hay ese lambón. Amén. Atención, Marvín. Amén. Firmaré yo. Amén. Vamos a orar por DJ Topo. Amén. Que un hater de marca mayor no apoya a los artistas. Amén. Y si no da mochila, le da poro popó. Amén. Se le olvidó. Vamos a orar por Santiago. Amén. Que dice que el api muerto está. Amén. Y hace más fiesta que Marvín. Amén. Y a ningún artista el api tú lo va a ver haciéndole coro atrás. Amén. Por eso está quedado con Internacional Amén. Enlomina Amén. El que va a cantar Amén. Por llevar sedete Amén. Lambón Amén. Lambón mío Amén. Topo Point Amén. Porque todo lo que hace el api lo quiere hacer Amén. Porque envidia le tiene en verdad Amén. Si el api vende ropa lo quiere vender Amén. Pero el api siempre será el papá Amén. El api será el mejor Amén. Te lo digo yo Amén. A los buques Amén. Amén.